Familia, amigos y seguidores de este su canal, bienvenidos a un video más. Yo soy Miguel Ozzano y en este video te voy a llevar a una experiencia en crucero sobre el río Sena al lado de la Torre Eiffel. Si piensas que es muy costoso o imposible, no te preocupes porque en este video te tengo toda la información. Una experiencia que tienes que vivir en tu visita a París es disfrutar sobre el crucero que te puede dar un tour por todo el río Sena y de esta manera poder disfrutar, ver todos los atractivos que se encuentran sobre el río Sena, como lo es la misma Torre Eiffel, el Estatua de la Libertad, réplica de la de Nueva York y muchas, muchas atracciones más. Es una aventura que tienes que vivir, no es tan costosa, puedes comprar tu boleto directamente ya estando aquí en París en alguna de las máquinas que se encuentran ahí o bien en el apartado de Ticket donde te atiende una persona y te puede vender el boleto o también puedes hacer la compra directamente en plataformas en internet como lo es Despegar donde podrías obtener hasta el 30% de descuento quedando a un costo de 17 euros por persona. Nosotros reservamos ya este boleto del crucero por medio de Despegar.com y ya estamos aquí donde están todos los cruceros para nosotros embarcar y poder disfrutar y vivir esta experiencia en crucero sobre el río Sena. Así que vamos a vivir esta experiencia. Ya subimos aquí al crucero que es de dos plantas, la parte inferior y esta es la superior, yo creo que nos vamos aquí en la superior, ¿dónde nos sentamos? ¿O aquí abajo? Yo creo que aquí no para ir viendo las vistas. Ya inició este recorrido en el crucero por el río Sena, vamos a pasar por diferentes puentes y diferentes atracciones de aquí de la misma ciudad de París. Voy a ir explicándolas uno por uno para ir conociendo y haciendo un recorrido pero ahora ya desde el crucero por el río Sena. El puente que tenemos de aquel lado fue construido en 1854 y es demasiado famoso por el accidente que hubo donde falleció la princesa Diana, de aquel lado ese puente y es famoso por ese acontecimiento. Este puente es el Puente Mariel. Un dato interesante de este puente es que en la parte superior, en la antigua Francia, habían 50 casas en la parte superior y tuvieron que ser destruidas para poder convertir este puente. Es un dato interesante sobre el Puente Mariel. El Puente Alejandro III, uno de los mejores puentes del río Sena, es característico por ser uno de los puentes más bonitos o hermosos de París. Fue inaugurado en el año de 1900 por la Exposición Universal. Tiene cuatro pilares en el inicio y en el final de 17 metros de altura que cuenta con cuatro caballos de bronce dorado que le da una especie realmente espectacular a este puente llamado Alejandro III. Un dato interesante que nos acaban de mencionar es que los botes o barcos que tenemos ahí enfrente eran barcos mercantes que ahora se usan como viviendas. Entonces dentro de estos botes se puede tener estancias, incluso en algunos Iron Beans puedes encontrar, quedarte a dormir en uno de estos botes y el precio oscila aproximadamente entre dos mil a cuatro mil pesos por noche en uno de estos botes. No se alcanza a ver pero detrás de este edificio tenemos el museo más grande, uno de los más grandes de todo el mundo que es el Museo Louvre pero nos dicen que abarca aproximadamente 700 metros de largo sobre el río Sena. Es un museo bastante grande que bueno no se alcanza a ver pero sé muy bien que ya sabes de qué museo estoy hablando. El siguiente puente es el Puente Pasarera de las Artes que fue construido entre 1801 y 1804. Es un puente de infraestructura de hierro y es algo importante es que une el Instituto de las Artes con el Museo Louvre de este lado. Nos encontramos en el Puente Nuevo que su construcción inició en 1578. Se le dice Puente Nuevo pero no tiene nada de nuevo ya que fue el primer puente en todo París y se le quedó el nombre como Puente Nuevo pero es el puente más antiguo de todo París. Aquí fue donde se inició la construcción de la ciudad de París, justo donde estamos pasando fue las primeras construcciones de lo que hoy conocemos como la ciudad del amor, París. Está haciendo frío la verdad, sí está haciendo frío, estamos en el mes de febrero y está algo frío pero la verdad eso no quita el disfrutar este paseo en este crucero. La verdad sí que estoy feliz, estoy emocionado porque lo que se ve en la cámara no es nada comparado con lo que puedes ver tus ojos estando aquí. Así que si tienes la oportunidad de visitar París, este crucero es algo que no te puedes perder en tu visita. Por acá atrás tenemos la famosa catedral de Norte Drown. Tenemos allá la famosa catedral que tuvo un accidente el 15 de abril del 2019. Este accidente provocó que por el momento esté cerrada porque la están arreglando, remodelando lo que se quemó. Pero aún así la verdad las torres que están enfrente no le quita lo hermoso que se puede ver Norte Drown. Ahí tenemos a Norte Drown con sus dos torres que miden 69 metros de altura y que la verdad es parte de lo que le da la esencia a Norte Drown. Y de la parte trasera de Norte Drown podemos ver que aún sigue la restauración de lo que se quemó en el accidente del 15 de abril del 2019. Ahí podemos ver que todavía todo sigue el trabajo de la restauración de Norte Drown. Norte Drown. Y así termina este video en el inicio que fue la Torre Eiffel. Tenemos detrás este último vista a la Torre Eiffel y aquí es donde finaliza este crucero que la verdad 100% recomendado aquí en tu visita a París sobre el río Seda. Vamos a desembarcar y te gusta este video por favor entregada con un like. No olvides seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Y justamente estamos llegando aquí a esta plaza, wow, la plaza de Emily en París, así luce.